Hola, estimados, quiero comentarles, como yo ya les dije, tengo intenciones de ir a un retiro monástico, monasterio, todos los que buscamos un poco de paz, buscamos un lugar donde haya silencio, ¿no? Es natural, todos los seres humanos por ahí necesitamos un lugar de silencio. La contaminación acústica que tenemos en nuestra ciudad, cuyo intendente es Giordano, a ver, no me quiero meter en política, pero le voy a hacer un pedimento, un pedido a nuestro intendente, si le quieren repartir el video, lo pueden repartir. Hay mucha contaminación acústica por las motos, yo no sé si soy el único que tiene espanto por los sonidos fuertes de las motos. ¿Vieron los pajaritos cuando hacen su danza, viste que hacen su danza para seducir a la hembrita? Me da esa sensación, yo no lo quiero pedir por mí, yo me la banco en mi casa, todos estos sonidos externos que molestan, que no te permiten grabar, que es realmente una contaminación acústica. Lo pido no por mí, sino por la iglesia, pero lo pido en los momentos de la misa. No solo para la patrona del pueblo o para lo que sea es necesario que se corten las calles con la guardia urbana, también lo deben hacer en los horarios de la misa, para mí, es un pedido que yo hago. Porque en la hora de las lecturas y en la hora de la Eucaristía se escuchan tremendos ruidos de motos, se escuchan tremendos ruidos de motos, que es necesario levantar la voz para poder terminar la lectura. Así que les pido por eso, para que haya un límite, que la calle desvíe las zonas cercanas a la parroquia mientras se da la misa. Porque los ruidos de las motos e inclusive de los autos que tienen ciertos escapes son terriblemente molestos. No sé qué tipo de herramienta de seducción es, si es una herramienta de seducción para una mujer, pero por favor, mientras está la misa y ni siquiera quisiera que crucen por mi casa, pero bueno, están en todo su derecho. La vía es pública y están en su derecho. Pero en la hora de la misa, con la ayuda del gobierno y de la Intendencia, podemos hacer que se tenga un poco más de respeto por el horario de la misa. La Eucaristía para nosotros, católicos, no vamos a levantar pancartas porque no somos de ese estilo. Pero yo, uno solo, lo hablo por uno solo, por mí mismo. Son muy molestos los ruidos de las motos. Ruidos de las motos y autos, más especialmente los domingos que salen a pasear por la plaza y qué sé yo. Si son buenos para poner límites para pedir la tarjeta verde y todo eso, también pongan límites para los respetos de la parroquia, que es el principal monumento histórico que tenemos en nuestra ciudad.